Cuando los domingos salta al campo, representando a mi pueblo vestido de azul y blanco, ese equipo de los sueños seguro que otra victoria que ellos hoy nos brindarán. Ya está la afición con su pancarta para llevarlo en volanda, animando con su palma, todo con la camiseta y en el pecho el gran escudo, símbolo de mi ciudad, siempre tu lucha. Es con gran fútbol honor, venga Olivenza, mi equipo campeón, si en ti nacieron muchos grandes futbolistas, esos que llevan tu nombre como bandera, todo un ejemplo del deporte en la región. Siempre animando y cuidando a la cantera, con gran trabajo y educando tus valores, siendo una escuela de respeto y gran pasión. Venga chavales, estoy seguro de que se va a ganar, que ese gran juego hoy se va a demostrar, siempre en la blanca hay que sudar, sabiendo que a los Olivencinos le regalas emociones. Yo le regalo esta letra al equipo de mis amores, y te grito Olivenza, campeones, campeones.